Amigos y amigos, les habla Arturo Álvarez y vamos a tener una entrevista chévere de 8 a 9 de la noche con Oscar Eduardo Bravo en ATV Más. Gracias a Carlitos Cabaza, Sky Net, no te la puedes perder. Va a ser una entrevista, que te la voy a venir aquí porque la entrevista va a ser picante. Bienvenidos a Internauto, a su programa Contento Digital, estoy aquí con Carlos Cabaza. Hoy día estamos con Arturo Álvarez, que se va a presentar en el programa de Franco Bravo, emitido por ATV Más. Oscar Eduardo Bravo, aquí con Sky Net, con Cartito Cabaza, una entrevista espectacular de 8 a 9 de la noche en ATV Más. He traído mi ají, ¿sabes por qué? Porque la entrevista va a ser picante. Hola, estamos acá en ATV, hoy día se presenta Arturo Álvarez en el programa de Franco y Bravo con el mejor Oscar Eduardo Bravo. Muchas gracias Carlos, sí, estamos con Arturo Álvarez, bienvenido Arturo. Vamos a tener un diálogo en unos minutos más en vivo y en directo por Franco y Bravo y sé que nos vamos a divertir. Franco y Bravo, no se lo pierdan, de 8 a 9 por ATV, el que no vea, ATV, ATV o el médico. ATV Más, aquí estamos. La mascarilla, pues no había planta ni para subvencionar las cosas, de verdad, porque no había chapas para los artistas. En esa época, mi hijo no sabe mascarilla, que no es más baratía. Ya salió reinventado, claro, y eso es lo bueno, y siempre estás en el pico más alto de la popularidad, como decía el gran familia, la última papaya de estos hombres. La última papaya, el único que se ha feito con granada. Gracias a la barra de la sala, señor, la personalidad, el principal. Luis, Luis del lado de París Ocónica. Pues mi querido Arturo Rafael Álvarez, gracias por haber venido. Y espero que pueda salir más veces, y que nos vacilamos, y que nos mantendremos, que nos invitamos, porque al público lo que le dice es eso. Claro, divertirse, reírse. Y usar una sonrisa en el rato de la gente es lo que más me da gusto. Agradecer también a Carlos Cabaza, en Noticias de Skynet, que estamos enlazados para todos los corporativos que vienen. El teléfono de contratos ahí lo van a ver, sino al mío también al 999-889-720. Ahí está. También, claro que así. Maltrato de contratos. Maltrato ya con mi señor. Gracias. Gracias por venir. Gracias, un placer. He estado tenerte, pero igualmente Dios que les diga a ti y a tu esposo, a sus hijos, y a los amistades, a niños que nos tenemos, el respeto a tu labor profesional. y lo más bonito es que siempre ha estado sin problema, sin escándalo un marquilloso gracias, se lo agradezco a toda la gente porque nos dedicamos solamente a esto, para que estamos para hacer el arte, yo feliz de la vida hoy en día, yo estoy más feliz que nunca porque he hecho un negocio espectacular que he dejado parada a mi familia, he vendido las sillas una cena para Diego Cariño nos lo merecemos Arturo Álvarez aquí en Branco y Bravo cuando regresemos vamos a estar conversando con Mariona de la Cuba, también Diosdado y viene el ministro de Turismo de Ecuador